Nos vamos ya a nuestro entrevistado de este mediodía, él es doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, dirige el centro de estudios sobre genocidio de la Universidad de 3 de febrero y entre sus producciones bibliográficas tenemos demonios recargados, los dos demonios recargados, Marea de 2018 e Introducción a los Estudios sobre Genocidio de 2016 y la última que recién salió del horno es Pandemia, ¿no? Así es, estamos comunicados con Daniel Feierstein, quien ha escrito y publicado por Fondo de Cultura Económica en estos días, Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19. Daniel, buenas tardes, Olivia Rebursen y Marius Monzón, te saludamos para aliviar mi amor. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Daniel, bueno, la primera pregunta, atento al título del libro o al subtítulo, tiene que ver con por qué es importante este abordaje desde las ciencias sociales del tema de la pandemia cuando hasta ahora lo que venimos escuchando es a profesionales de las llamadas ciencias naturales u opinadores televisivos en general. Sí, yo diría que la pregunta da posibilidad a dos tipos de respuestas, ¿no? O sea, porque es importante, una más vinculada a la propia pandemia, ¿sí? Que sería, es importante porque una pandemia es fundamentalmente un fenómeno social y se vincula a comportamientos sociales. Lo que necesitamos para poder controlar la propagación del virus es transformar comportamientos sociales. Para transformarlos necesitamos entenderlos. Entonces, la primera necesidad sería como un balance social y político que permita dar cuenta de qué hicimos el año pasado para entender cómo abordar este año, por lo menos hasta que podamos ir dejando esto atrás, si es que lo logramos dejar atrás vía la vacunación. Ahora, en la segunda dimensión también, que es que Benjamin planteaba que hay hechos en la historia de las sociedades, hay hechos como que condensan las relaciones sociales y son como un punto crucial desde el cual se puede mirar todo el resto de relaciones sociales. Y yo creo que ese tipo de hechos uno podría decir que en la historia argentina podemos encontrar el genocidio de los 70, que atravesó a la sociedad y desde ahí podía pensarse todo lo que siguió a continuación o todo lo que había generado esa posibilidad de un proceso genocida. Y creo que la pandemia también constituye uno de estos hechos que planteaba Benjamin, que por un lado condensó toda una serie de cosas que venían pasando en lo social y lo político, pero también va a dejar muchísimos efectos hacia adelante en la pospandemia, en qué es lo que podemos o no podemos hacer, en qué espejo nos miramos como sociedad, cómo llevamos a cabo esto, un balance de lo que fuimos y no fuimos capaces de hacer. Buenas tardes, Daniel. En este contexto que estabas hablando y en este comportamiento social, ¿en dónde entra la culpa de la que hablabas en el libro, la culpa y la vergüenza que se manifiesta? Bueno, yo trataba de hacer como una reivindicación de emociones que el neoliberalismo ha tendido a plantear como emociones de las que debemos justamente despreciar o incluso avergonzar, no sentir que son emociones válidas y que tienen que ver con emociones que nos hacen entender la importancia del otro, ¿no? Entonces nosotros vivimos en un tiempo, en unas décadas, uno podría decir, donde parece que el determinante de nuestra práctica social debe ser la realización incondicionada de nuestro deseo, ¿no? Como que lo único importante sería realizar nuestro deseo y sentimientos como la vergüenza o la culpa, que son las condiciones de posibilidad de la responsabilidad, son las que nos hacen entender que existe un otro y que entonces nuestro deseo puede dañar al otro, puede afectar al otro, y que avergonzarnos es reconocer esa afectación y aceptar que quizás tenemos que repararlo, que quizás tenemos que cambiar nuestra conducta de modo de poder hacerla más solidaria hacia los demás. Me parece que es necesario en este momento parar la pelota y la pandemia nos puede dar un espejo para parar la pelota y preguntarnos acerca de nuestras prácticas sociales y nuestras emociones y cómo nuestras emociones nos están llevando a un mundo cada vez más individualista y más insolidario. Daniel, hemos asistido, vos has estado a lo largo de esta pandemia en muchos programas de televisión y también has llevado adelante valientes e importantes campañas, si se quiere, en las redes sociales. Me acuerdo ahora en Twitter, digo, lo hemos hablado en relación a la cuestión del enano fascista y las prácticas sociales fascistas en alguna otra entrevista. ¿Qué rol le adjudicás vos, y te la hago dividida en dos partes, como fue aquella vez, a los medios masivos de comunicación en general y también a las redes sociales en relación a la generación de estas nuevas prácticas sociales pandémicas, podríamos decirle? Sí, a ver, por un lado en relación a los medios de comunicación me parece que ha habido dos o tres problemas que tenemos que abordar. El primero, el que me parece más importante es la dificultad de un periodista para entender la responsabilidad que tiene. Entonces lo que pasó en muchos medios de comunicación ha sido que los periodistas no entendieron que irradian emociones, que irradian sensaciones y que por lo tanto si se dejan atravesar por el miedo, por la angustia y no lo trabajan profesionalmente, no lo reflexionan, no hacen una mirada crítica sobre lo que les está pasando, bueno, irradian eso a su audiencia y puede terminar siendo muy negativo, formas de negación, digo, cosas que si nos pasan a cada uno de nosotros son naturales, pero si te pasan con un micrófono, con una cámara y vos estás interpelando a millones de personas, eso puede ser muchísimo más grave, ¿no? Esto, por un lado, más allá de que también, bueno, ha habido intereses de ciertos medios concentrados que han aportado, sobre todo a tratar de dejar claro que lo más importante en esta pandemia no era tener un número bajo de afectados o un número bajo de muertos o poder responder de manera solidaria, sino que lo más importante era que no se tocara la distribución del ingreso, que no se tocara el orden económico y social existente y que el objetivo era hacer todo lo posible para que eso quedara de esa manera, que es un poco tristemente lo que ocurrió, ¿no? O sea, lo que parece inmodificable es la distribución del ingreso y todo lo demás hay que ponerlo en relación a eso, ¿no? No se va a tocar la distribución del ingreso, entonces, bueno, se morirán los que se tengan que morir, que sean lo menos posible, pero sin tocar la distribución del ingreso, ¿no? Ahora, en relación a las redes, que preguntabas, que es como otro tema, las redes tienen, por un lado, la ventaja de que son un espacio más democrático, en el sentido que no hay alguien que tenga la capacidad de emitir, como lo puede tener un medio, sino que esto va siendo casi, en esta secuencia de algoritmos, va siendo elegido por la propia población, quien tiene más llegada en su capacidad de emisión. El problema en las redes no es entonces ese, la concentración, que en ese sentido es una ventaja de las redes, que son más democráticas, sino que esta cuestión de esta mezcla, donde es una distancia que parece íntima, pero en realidad es pública, genera que muchas veces en las redes surja lo peor de nosotros, ¿no? Porque justamente tendencias como la vergüenza operan en un ámbito social, digamos, ¿no? Pero cuando nosotros estamos solos con nuestro celular o nuestra computadora, este, cliqueando o contestando o mandando o tuiteando, esto no es una instancia, o sea, es social porque estamos con otros, pero no se vive como social porque estamos solos, y entonces eso hace a veces que emerja lo peor de nosotros, y entonces niveles de agresión, de estigmatización, de ataque, de insultos, que es bueno que puedan ser trabajadas, ¿no? Que pueda haber alguna instancia, por lo menos donde intentar regular o dar cuenta de cómo manejar esta tendencia que puede tener esta confusión de lo íntimo y lo público en el espacio de las redes sociales. Nos queda un minuto, Daniel, una consulta cortita por sí o por no. Bueno, esto de estar en esta pandemia y el ver a través de los medios, vernos como mayorías o minorías, depende del lugar en que nos pongamos, incide también en esta situación, ¿no? Esto tiene que ver con una publicación de hace pocos días, de una investigación, ¿no? Un relevamiento. Sí, que estuvimos haciendo unos estudios de opinión tal cual, y que nos mostraba algo interesante, que es que los medios no necesariamente expresan la opinión mayoritaria de una sociedad, sino que justamente al tener intereses, por un lado, bueno, expresan aquellas opiniones que coinciden con sus intereses, y por otro lado, que en una pandemia es mucho más visible aquel que se opone a una medida de cuidado porque está en la calle, porque sale a oponerse, porque lo muestra, que aquel que acata una medida de cuidado, porque como está metido en su casa, o como está aislado, o como intenta reducir sus contactos, no se lo ve. Y entonces aparece como esta oposición al cuidado como infinitamente más importante, más mayoritaria, de lo que efectivamente es, y lo que registramos en los estudios de opinión, es que había una mayoría muy importante de gente que estaba de acuerdo con los cuidados, que incluso había una porción significativa de gente que respeta los cuidados, y que tenemos una minoría muy intensa, que bueno, que está en pleno proceso de negación y dispuesta a enfrentar y boicotear cualquier medida de cuidado, pero que el problema es que parecen que son muchos más de lo que son, o más importantes de lo que son, y que recuperar el equilibrio de qué es lo que está pasando en la sociedad es importante para darnos fuerza y para entender que no estamos solos. Daniel Feiersal, muchísimas gracias por esta entrevista. El libro se denomina Pandemia, ¿no? El último libro de... Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19. Editó Fondo de Cultura Económica, y le agradecemos también a Débora Lápido, desde la editorial, que ayudó para hacer esta nota. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!